Hola a todos, yo soy Ángela y este es el primer vídeo de este canal Hoy les voy a enseñar a hacer papel mache Papel mache, pues si ya no lo sabes, es una pasta de papel Lo que vas a necesitar es papel de periódico Cola blanca, bueno, cola escolar de las papelerías También un papel de tizas blancas Un recipiente hondo, grande Y un poco de paciencia Bien, allá vamos con el vídeo de hoy En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer papel mache Lo primero que tendrás que hacer es trocear varias hojas de periódico según la cantidad que quieras Añade agua un poco caliente hasta que cubra todo el papel Ahora deja reposar de 12 a 24 horas el papel en agua dependiendo la cantidad que hagas Ya pasadas más de 12 horas coge la pasta de papel y escúrrela bien Deberá quedar algo así Y ahora vierte en un recipiente grande para así poder trocearlo un poco más Tritúralo bien con una batidora eléctrica Haz con la pasta la forma de un donut En el medio echaremos 5 cucharadas de cola Y 10 tizas machacadas que deberán quedar en polvo Mézclalo todo bien Hasta que quede una pasta homogénea de color gris Si haces mucha pasta como yo Tal vez te sea necesario triturar un poco más y agregar más cola Después de haberlo amasado bien tendrá que quedar elástica Y si lo quieres conservar tendrás que enrollarlo con film Y así te durará varios días Si te ha gustado el vídeo de papel manché Puedes darle un like aquí abajo Y también si quieres continuar viendo mi canal y sus vídeos Puedes suscribirte aquí abajo Intentaré subir cada semana o de vez en cuando algún vídeo nuevo para que lo podáis ver Y puedes compartirlo con todos tus amigos, con quien tú quieras Cada semana subiré un vídeo Bueno, intentaré cada semana subir un vídeo Además, aquí abajo Os dejo todas mis redes sociales Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!